Y mis conocidos realmente me tiraron de al loco y me siguieron por mi lado y me di cuenta a través de sus gestos. Me sentí tan renovado que al salir de allí inmediatamente le hablé a Viri y le dije, ¿qué crees? Estoy listo. Dos opciones, morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davian y esto es Vivo Emprendiendo. El día de hoy no estoy contento, lo que le sigue de contento, por todo el apoyo que ustedes me han dado a través de cada uno de sus comentarios, en todos los Storytimes que hasta ahora les he contado. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy sumamente contento y es por eso que me tienen hoy de nuevo aquí para continuar con los Storytimes. Y como siempre les digo, vayan por su botana. Siempre agarro así latas. Comencemos. Pasé la primera noche en casa de mi hermano y al amanecer me dije, no quiero volver a ser ese apestoso. Recuerden que el arrimado y el apestoso a los tres días apestan. Recuerden que como les dije en el Storytime del multinivel, a mí me habían pedido que desalojara el lugar después de una semana de haber habitado en esa casa, pues no quería que me sucediera lo mismo. Y entonces lo que le propuse a mi hermano fue iniciar con pintura para toda la casa y yo me iba a hacer cargo de ello. Pero él en un gesto de solidaridad decidió hacerlo junto conmigo y empezamos a pintar la casa. Lo que inició como una simple pintura se convirtió después en todo un proyecto de interiorismo porque la hicimos de pintores, de carpinteros, de albañiles, de todo. Y ese proyecto duró casi todo el mes. Mientras sucedía todo eso, tenía que resolver solamente un pendiente que todavía tenía en Puebla y era esa casita de 36 metros cuadrados de la cual me quería deshacer a toda costa. Por lo tanto, lo que hice fue prácticamente devolverla a la inmobiliaria porque yo la había comprado a un crédito de no sé cuántos años y me dieron una bicoca de dinero. Pero con esa bicoca de dinero me alcanzó para comprar una computadora usada a mi hermano. Y la segunda fue una situación muy importante a la que yo ya le tenía ganas desde hacía mucho tiempo, pero por falta de tiempo por dedicarme de lleno a la agencia de motocicletas no había podido hacer. Y es regresar a la universidad, pero esta vez para estudiar otra carrera, la carrera de mercadotecnia, porque en la carrera de administración de empresas no había encontrado las respuestas que yo estaba buscando y estaba dispuesto a hacerlo a través de cualquier medio. Después de haberme inscrito de nuevo a la universidad, pasé a un restaurante. Aquí en México es una cadena de restaurantes que también tienen librerías, a la cual a mí me gustaba mucho ir a tomar un café. Allí compré un libro del que ya les he hablado en otros videos y que incluso me han dicho que por qué le hago tanta promoción, que si yo gano dinero de eso y la verdad es que no. Por cierto, ese libro ya está descontinuado, no lo van a encontrar en ninguna librería. Ese libro lo tomé literalmente como un manual al que decidí seguir al pie de la letra todos sus consejos y su autor se convirtió en mi primer mentor sin que él lo supiera. Y el libro al que me refiero se llama ¿Cómo ser un consultor exitoso? de William Cohen. En esa temporada también comencé a tomar cursos de todo tipo y a prepararme en contabilidad, en finanzas, en administración y desde luego en mercadotec. Yo recuerdo en ese tiempo que le decía a Viri, me estoy preparando mucho porque aún no estoy listo. No me siento fuerte como para emprender de nuevo. Emprender requiere de prácticamente toda nuestra energía, de ser fuertes, de resistir, de ser disciplinados y de tener una estima saludable para poder hacer las cosas bien. Yo ya no quería cometer todos esos errores que ya les comenté antes. Decidí hacerlo bien, pero no estaba fuerte. Anímicamente yo todavía no estaba fuerte. Yo todavía no me había liberado completamente de la depresión. Entonces lo que hice fue prepararme, leer muchísimo, seguir estudiando y acudir a los cursos. Y en una de tantas lecturas me encontré una fábula que cada que puedo la comparto. Se llama La sabiduría del águila. Y la comparto porque me identifico perfectamente con ella, sobre todo en ese momento de mi vida. Así es que si ustedes me lo permiten, se las quiero compartir en este video. El águila es el ave de mayor longevidad de esa especie. Llega a vivir hasta 70 años, pero para llegar a esa edad, a la edad de 40 años, debe tomar una decisión sumamente difícil. A los 40 años, sus uñas están alargadas y flexibles y eso le impide tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo se curva apuntando hacia el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas muy gruesas. Y esto hace que volar sea extremadamente difícil. Entonces, el águila tiene solo dos opciones. Morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Este proceso consiste en volar hacia la cima de una montaña y construir un nido justo en medio del risco donde no va a tener necesidad de volar. Una vez que el águila ha construido su nido, comienza a golpear su pico contra la pared hasta arrancarlo. Luego esperará a que crezca un nuevo pico y cuando lo tenga, desprenderá cada una de sus uñas. Cuando sus garras estén completas, desprenderá cada una de sus plumas viejas. Y al concluirse los cinco meses, sale a su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. Recuerdo perfectamente que al concluir un taller de negociación que duró cinco días, que por cierto, este podría ser otro story time completo, porque yo estaba vendiendo automóviles de súper lujo, pero si ustedes quieren se los cuento más adelante. Recuerdo perfectamente que el último día del curso y como dinámica de conclusión, nos hicieron un ejercicio que marcó mi vida para siempre. Me sentí tan renovado que al salir de allí, inmediatamente le hablé a Viri y le dije ¿Qué crees? Estoy listo, estoy curado, ya estoy listo para emprender. Al decir estoy curado me refería a que ya no tenía depresión. Yo sé que esto suena súper extraño y que difícilmente uno puede curarse de una depresión de la noche a la mañana, pero independientemente de cuál sea el diagnóstico médico, yo me sentía bien, yo me sentía con fuerzas, con ánimo. Estaba listo. Y llegando a la casa esa misma noche, decidí llevar a cabo uno de los consejos que William Cohen en su libro nos daba para ser un consultor exitoso y era escribir artículos para revistas de prestigio. Y yo escribí uno que titulé Vendedor o Asesor. Y al concluirlo, recuerdo que se los mostré a algunos conocidos y les dije este artículo me lo va a publicar la revista Entrepreneur. Y mis conocidos realmente me tiraron de a loco y me siguieron por mi lado. Me di cuenta a través de sus gestos. Pero yo estaba convencido y muy seguro de que eso iba a suceder. Y lo que hice al día siguiente es muy sencillo. Ya ven que dicen que la ignorancia es atrevida. Pues efectivamente yo era un atrevido porque era un completo ignorante de cómo se hacía todo esto. Entonces imprimí mi artículo y lo metí en un sobre Manila, de esos que le das vuelta con un hilito rojo. Y puse para fulanita de tal de César Davián. Fui al correo y lo envié. Posteriormente cuando iba caminando a casa de mi hermano me encontré a un señor que estaba vendiendo cosas viejas y las tenía sobre una tela en el piso justo en la banqueta. Me acerqué y vi un telefonito, un telefonito celular ya muy viejo. Pero dije yo necesito un teléfono para que se ponga en contacto conmigo la revista. Fíjense lo ingenuo que uno es. Pero tenía esperanza, yo tenía fe de que eso iba a suceder. Y compré ese telefonito. Le puse un poquito de saldo para recibir las llamadas y hasta ahí quedó. Una de las cosas que yo hice para no molestar tanto en la casa de mi hermano fue inscribirme a un gimnasio. ¿Para qué? Para bañarme. Porque yo no quería invadir más espacio del que me habían dado que era una recamarita que no tenía baño. Y así mataba a dos pájaros de un tiro. Por un lado iba al gimnasio para ponerme en forma que por cierto hacer ejercicio siempre va a ayudar a mejorar la estima de cualquier persona y a mejorar su salud emocional. Una mañana después de entrenar en el gimnasio iba caminando de nuevo a casa de mi hermano cuando recibo mi primer llamada telefónica a ese telefonito viejo que le compré al señor. Y me dice del otro lado de la bocina una mujer. ¿César Davian? Sí, ¿quién habla? Habla Lucía de la revista Entrepreneur. Hola Lucía, ¿en qué te puedo servir? Y me dice Lucía. César, solamente te hablo para decirte que vamos a publicar tu artículo. No, 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 no. No, 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 no.